Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy 17 de julio del 2022, acaba ya por fin, ya me entregaron las recompensas por la copa de la galaxy copa número 3 y ya la tercera vez que se celebra esto, recordemos que el graffiti lo entregaban por tener 8 puntitos en el torneo también recuerden estar suscritos, activar la campanita de notificaciones para que le lleguen las notificaciones de los videos y el nuevo contenido aquí al canal si no, date una vuelta por aquí cada vez que puedas y el graffiti está espectacular, 8 puntitos, de hecho todavía tienen el día de hoy para poder hacerlo los que ya le hayan conseguido mucha suerte, recuerden que tarda a veces 3, 4, 5 horas en entregarte los premios después finalizado el torneo y si quieres ver como la gané y demás, tengo el directo completo aquí en el canal, pero si quieres darte una vueltecita, estuvo muy bien lo pudimos transmitir desde el celular, así que estuvo perfecto y aquí tenemos ya por fin la skin de Kari, que tiene todo el brazo en versión galaxy al igual que la parte del cinturón que la rodea, así que está muy muy buena la skin y aparte la parte de la mochilita, también se ve un poquito galaxy, no se ve tanto, pero ahí lo tienen, de hecho tengo puesta la skin galaxy de la copa 2 que recordemos aquí en el canal ya hemos ganado las 3 copas al hilo, la copa galaxy 1, la 2 y la 3, así que estoy muy pero muy contento con el resultado y pues bueno, ya entregaron la skin muchachos, así que deja un pedazo de like, te gustó la skin, te gustó lo que regalaron en el torneo déjalo en los comentarios y también déjame saber si tú la ganaste, no la ganaste, cómo te fue y pues bueno, mucha suerte a los que todavía están compitiendo en estos momentos así que les mandamos un fuerte abrazo y nos estaremos viendo, recuerden que estamos en directo, por si quieres caerle, solamente únete a nuestro discord el link está en la descripción, al igual que si quieres meterte en mi redes sociales como facebook, twitter, instagram como wasagamer así que nos vemos, cuídense, un saludazo y adiós, bye muchachones